De mente, por querer vivir contrario a la corriente Por querer hacer las cosas diferente Por decir que escucho del cielo una voz De mente, por creer que aún existen los milagros Que no son casualidad ni tan extraños Porque me he acostumbrado a verlos en mí Porque he peleado mis mejores batallas De rodillas en mi habitación Porque he ofrendado tantas cosas maloables Sin esperar nada Porque he decidido poner mi confianza En alguien que no puedes ver Júzgame tú Júzgame tú Júzgame tú En el perdón a toda cuesta Aun cuando la herida fue violenta Y dejar que sea Dios el que te va a pagar De mente, por mostrar amor a quien me rechaza Y creer que todavía hay esperanza Con la fe de que un día su vida cambiará Porque escogería una fuerte violenta A cambio de que un día suerte A cambio de negra mi fe El hombre podría matar mi cuerpo Júzgame tú Más nunca el alma Porque he decidido poner mi confianza En alguien que no puedes ver Júzgame tú 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 Júzgame tú